Dios les bendiga hermanos, en esta hora estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y en esta hora quiero compartir un tema, hace unos días pregunté que tema les interesaría y una de las hermanas preguntó acerca de cuán valiosa es la oración de la mujer para Dios así que en esta hora quiero hablar un poco de eso hermanos y quisiera que me acompañaran al libro de romanos capítulo 12 versículo 12 y dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración vamos a venir en palabras de oración padre te doy gracias en esta hora por tu misericordia, por tu amor porque nos tienes un día más con vida y con salud señor en esta hora señor te presento padre este tema delante de ti señor danos la sabiduría y la capacidad Dios mío para explicar lo que tu palabra señor nos habla en el nombre de Jesús, bendice a cada hermana que escucha en esta hora señor y que podamos aprender juntas de tu palabra en el nombre de Jesús, amén bueno hermanos la verdad que yo pensaba verdad y decía de verdad cuán importante es la oración de una mujer para Dios pero en realidad la oración de cualquier cristiano tendría que ser importante y es importante para Dios realmente Dios escucha la oración de la mujer pero también la de todo cristiano que le pide que le busca hermanos y me ponía a meditar y créame que llegaba a la conclusión de que realmente la oración es un reto para cada cristiano porque la oración es una actividad espiritual y cada vez que nosotros vamos a hacer una actividad espiritual tenemos lucha, algo pasa y bueno hay muchos obstáculos pero si nosotros fuéramos a hacer algo que no es espiritual no tuviéramos obstáculos hermanos lo hacemos y no pasa nada y a veces uno se pregunta por qué cuando uno va a tener una actividad espiritual ya sea leer la biblia, orar, alistarnos para ir a los cultos todo eso hermanos es muy luchado y uno se pregunta por qué pero realmente es porque es una actividad espiritual y es un reto para el cristiano es como por ejemplo nosotros hacer ejercicio es un reto porque es de bien para nosotros entonces cuando algo es de bien para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para nuestra mente para nuestro estado físico, nuestro estado emocional y ahora nuestro estado espiritual realmente cuando algo es de bien para nosotros vamos a tener lucha, vamos a tener dificultades y bueno entonces por esa razón pienso yo que la oración es un reto pero en esta hora quiero hablarles de que realmente hermanos la oración es lo más valioso que un cristiano puede tener después de tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón el poder hablar con Dios es algo maravilloso hermanos que la oración no es algo, es platicar con Dios verdad pero no es algo como que usted va a platicar con cualquier amigo verdad terrenal sino hermanos vamos a platicar con Dios, vamos a pedirle a Dios y realmente si nos ponemos a ver cuando le pedimos a Dios es porque Él es Dios y Él es el único, el único que nos puede ayudar hermanos si usted quiere ayudar a alguien si usted quiere verdad, si alguien le pide un consejo pienso que el mejor consejo y la mejor ayuda que un cristiano puede darle a otro cristiano o a cualquier otra persona es la oración porque a través de la oración hermanos hay personas que pueden ser sanadas a través de la oración hermanos hay personas que tienen respuestas grandes en su vida a través de la oración hermanos Dios responde cualquier necesidad entonces más que ayudar a alguien físicamente creo que ayudar a alguien en oración es más importante claro sin dejar de hacer lo otro verdad pero si nuestro enfoque es ayudar a alguien en la oración créanme que es la mejor ayuda y la más grande ayuda que podemos darle a una persona ahora yo pensaba verdad cerca de la mujer en la Biblia y realmente el único ejemplo que se me venía así a la mente verdad fue la oración de Ana yo pensaba en esta mujer y hermanos realmente la oración es viva y llega a la presencia de Dios y yo estudiaba el capítulo en Samuel en el libro de Samuel y me sorprendí hermanos porque dice la Biblia que ella tenía verdad una rival era Ana y Penina y Penina si tenía hijos y Ana no los tenía pero Penina hacía algo que ahora veo yo que era con un propósito que Dios lo permitía Penina irritaba a Ana y era como quizás verdad no dice la Biblia así específicamente lo que hacía pero me imagino yo que tal vez en burla porque ella sí podía tener hijos y Ana no la hacía sentir mal entonces imagínese usted dice la Biblia y vámonos al libro de Samuel si usted lo tiene ahí a mano dice la Biblia que la actitud de Penina enojaba a Ana la enojaba dice que la irritaba la ponía de malas hermanos cada vez que iban a ofrecer sacrificio y Penina iba con sus hijos y Ana no iba con sus hijos entonces como que había esa esa rivalidad y Ana se enojaba Ana se ponía de malas dice que se entristecía dice que lloraba dice que se le iba el hambre se le iba el apetito tenía amargura en su corazón y y todo esto verdad ella estaba mal pero ella un día dijo bueno yo no puedo hacer nada con esto yo lo único lo único que se le vino a la mente y que pudo hacer Ana fue hincarse a orar y hermanos cuando ella hizo esto Dios la escuchó ella ella derramó su corazón ella lloró ella yo no me imagino la apariencia que ella tenía pero por lo que dice la Biblia que Eli pensó el sacerdote me imagino que la vio muy mal imagínese usted una persona llorando tanto quizás sin tener como limpiar sus lágrimas quizás su cara enrojecida quizás hermanos quizás gritando yo no sé quizás ella a la Biblia dice que como sollozando verdad muy calladamente no podían escuchar sus palabras pero ella estaba mal ella estaba mal y ese día ella lloró derramó su corazón derramó su alma delante de Dios y dice que cuando se levantó de orar dice que como que se le fue la tristeza y si usted ve en el versículo capítulo 1 versículo de 18 dice que después que Eli la vio después que le dijo verdad oh digiere tu vino y ella le dijo no yo he derramado mi alma delante de Dios dice que ella en el versículo 18 dice y ella dijo haye tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste imagínese lo que la oración de Ana hizo para ella le devolvió el apetito le quitó la tristeza le quitó la amargura ella fue otra persona ella fue otra mujer como quien dice esta carga yo la dejo aquí y me voy sin ella hermano esa es la oración esa es la oración para nosotros dejamos yo no sé si usted lo ha experimentado pero yo lo he experimentado cuando he estado quizás verdad malo triste o como sea solamente en cárcel y llorar ya hace algo en nuestra vida porque Dios sabe lo que tenemos pero cuando se lo expresamos es aún más la bendición porque todo eso se va se va del corazón se va de la mente y uno se levanta diferente entonces Dios escucha la oración de la mujer Dios escucha la oración de una madre Dios escucha la oración de cualquier cristiano sea hombre sea mujer imagínese lo bonito que fue para Ana cuando ya Dios le contestó porque hermano la oración no se quedó ahí Dios le contestó a Ana y cuando ella vio la respuesta de Dios en su vida ella debe haber dicho yo puedo pedir lo que sea y se me va a dar o sea ella vio en su vida la respuesta que necesitaba y ahora ella tenía una arma poderosa ahora ella no solamente había expresado palabras delante de Dios sino que ahora ella tenía en sus manos la respuesta de Dios tenía con ella aquello que por lo que una vez fue estuvo muy triste ahora ya no estaba triste entonces ella dice que ella empezó a cantar un día y eso lo vemos en el capítulo 2 del libro de Samuel y aún hermanos ese cántico lo cantamos en las iglesias hermanos Ana experimentó el poder de Dios en su vida y yo creo que nosotros como cristianos podemos experimentar el poder de Dios cada uno en nuestra vida usted en su casa lo puede experimentar me decía una hermana el otro día hermana hemos estado haciendo cultos en mi casa y Dios me está bautizando con su Espíritu Santo hermanos es que es algo tan grande que no solamente se da en las cuatro paredes de la iglesia se puede dar en nuestras casas la respuesta de Dios se puede dar en nuestros hogares también no solamente yendo a la iglesia hermanos y orando en la iglesia y viendo otros testimonios de personas que reciben los milagros de Dios no se puede dar en nuestros hogares se puede dar en nuestras vidas hermanos cuando nosotros le creemos a Dios y yo quiero leerles el capítulo 2 del libro de Samuel y dice así se lo voy a leer un poco rápido dice cántico de Ana y Ana oró y dijo mi corazón se rebosige en Jehová mi poder se exalta en Jehová mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegre en tu salvación no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro no multipliquéis palabras de grandeza y altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todos saberes Jehová y a él toca pesar las acciones los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece Jehová mata y él da vida él hace descender al seol y hace subir Jehová empobrece y él enriquece abate y enaltece él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido él y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba Jehová delante del sacerdote Eli hermanos al leer yo este capítulo 2 del libro de Samuel me doy cuenta que Ana empezó a conocer a Dios en la oración a través de los meses de los días porque esta oración fue cuando ya llevaron a Samuel verdad al templo pero ya ya no estaba más triste si nosotros vemos ya ella podía expresarse para con Dios porque en el primer capítulo lo único que podemos ver de Ana es tristeza lo único que podemos sentir en ella en su carácter es tristeza es congoja es falta de hambre en este tiempo se llamaría depresión verdad como la pudiéramos ver aquí pero en el capítulo 2 ya que han pasado los meses ya que han pasado algunos días vemos a una Ana diferente vemos a una Ana que conoce a Dios en la oración y que a través de la oración ella empieza hermanos hasta cierto punto profetizar hermanos y hablar de lo que Dios puede hacer de lo grande que Dios es de que él da el poder a los reyes el del poder hermanos a su ungido que Dios enaltece que Dios verdad también humilla hermanos entonces ella vemos como ella empieza a conocer a Dios de una manera diferente yo quiero decirle que la oración no solamente tiene el poder de darnos algo sino hermanos el privilegio de poder acercarnos a Dios porque se siento yo que debería de ser la mayor recompensa para nosotros no tanto usar la oración para pedir que es bueno pedirle a Dios verdad y es importante pero creo yo que la oración debería de ser para nosotros el método de comunicarnos con nuestro Dios de decirle Señor yo quiero parecerme más a ti sabe hermanos a veces oramos de la manera errónea y por eso no tenemos las bendiciones de Dios porque estamos tan enfocados en nosotros y en la oración que nosotros hacemos el enfoque es yo yo verdad mi persona cuando realmente hermanos la oración debería ser para nosotros uno de los privilegios más grandes que el ser humano tiene y es estar delante de la presencia de Dios decirle a Dios Señor yo quiero parecerme a ti quiero que me des de tus cualidades porque muchas veces hermanos pedimos solamente con nuestra mente en esta tierra y no realmente pedimos con la intención de acercarnos al Señor si nosotros experimentáramos la oración en nuestras vidas como una manera de estar cerca de nuestro creador creo que los resultados fueran mucho más grandes que los que ahora tenemos así que hermanas quiero decirles que su oración es importante para Dios la oración de cualquier cristiano es importante para Dios pero pues en esta hora de verdad les he hablado a las hermanas quiero decirles que sigamos adelante en oración que a través de ella vamos a ver la mano de Dios a través de ella vamos a conocer más a nuestro Dios a través de ella vamos a poder experimentar cosas sobrenaturales en nuestra vida vamos a poder tener un oído afinado para cuando Dios nos quiera hablar y vamos a entender cuál es su voluntad porque muchas veces buscamos la voluntad de Dios y cuando la voluntad de Dios viene a nuestra vida a veces no la aceptamos porque pensamos que que es nuestra mente porque porque no podemos discernir cuando es Dios quien nos está dando las respuestas a nuestras vidas o cuando es solamente un sentir de nuestro corazón pero yo les insto que busquemos a Dios en la oración que nos acerquemos a él como acercarnos a un padre a un amigo no un amigo terrenal sino teniendo conciencia de que él es Dios de que yo me puedo acercar a él aunque yo soy imperfecta pero en su perfección yo voy a obtener perfección en él así que hermanas sigan adelante cuídense mucho y ahí les dejo este video Dios me les bendiga